Entonces mi alma No supe que a ti me llegaba por claros senderos Y ahora presento que tu amor es sincero Llegarás del viento, tú me vas a elevar A las puertas del cielo, al cumplir de los males Cuántas veces sin mis sueños he elevado justo a mí He sentido tu mano como suave y caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al cumplir de los males Cuántas veces sin mis sueños he elevado justo a mí Te he elevado justo a mí Te he elevado justo a mí De pronto te digo Que poco me cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que tenga jardines Colgados del cielo Con miles de niños con tanta ternura en sus huevos Entonces mis sueños Entonces mis sueños serán realidades Ahora sé que es cierto que yo oraré justo a ti A las puertas del cielo, al cumplir de los males Cuántas veces sin mis sueños he elevado justo a mí He sentido tu mano como suave y caricia Y en el eco de tu hijo Y en el eco de tu risa una nueva primavera Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al cumplir de los males Cuántas veces sin mis sueños he elevado justo a mí He sentido tu mano como suave y caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo cuando pide los mar Cuantas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí Junto a mí Conjunto a mí Me cerca de la mano, de la mano, de la mano junto a mí Junto a mí